Hola amigos que tal familia de Facebook, familia de Instagram, familia de Youtube, otra vez estamos por aquí conectados, hace bastante tiempo que no lo hacemos, pero hoy quiero cantaros 5 canciones, 2 canciones del disco anterior, 3 canciones del disco nuevo que saldrá a mediados de este año, la vais a escuchar por primera vez, por cierto espero que os guste, y para ello me recomiendo de buenos músicos, mejores amigos, quiero saludar desde Miami, en el bajo tenemos a nuestro amigo Yandy García, hola Yandy que tal, desde Buenos Aires, Argentina tenemos en la batería a nuestro amigo Gonzalo Díaz, Gonzalo como estas, que tal, saludos, en la guitarra eléctrica tenemos al productor de este último disco, a Juan Alfaro desde Guayaquil, Ecuador, hola Juanito, que tal, como están, tenemos también en la guitarra acústica, a nuestro amigo Miguel Suanábar desde aquí, desde Madrid, hola Miguel, hola a todos y en el piano tengo a un buen amigo, a Iker de la Cuadra, desde aquí, desde Madrid, desde Rivas, hacia Madrid, hola Iker, hola, que tal, saludos a todos bueno amigos, espero que os guste, quiero compartir con vosotros 5 canciones que el señor me ha regalado, espero que sea de bendición para vuestras vidas, como lo ha sido para la mía esta canción es No Temeré Aunque acampen mil ejércitos y se juntará y se juntará y se juntará contra mí una multitud no temeré aunque los mares no quieran dormir y se levante contra mí la tempestad yo no temeré aunque afligido esté tú pensarás en mí yo no temeré si estás conmigo no temeré tú eres mi abrigo en ti confiaré todo el día la noche al amanecer yo no temeré si estoy contigo no temeré no temeré tú eres mi amigo en ti confiaré todo el día la noche al amanecer aunque acampen mil ejércitos y se juntará contra mí la multitud yo no temeré aunque los mares aunque los mares no quieran dormir y se levante contra mí la tempestad yo no temeré aunque afligido esté tú pensarás en mí y no temeré aunque haya guerra hoy alrededor de mí yo no temeré si estás conmigo no temeré tú eres mi abrigo en ti confiaré todo el día la noche al amanecer yo no temeré si estoy contigo no temeré tú eres mi abrigo en ti confiaré todo el día la noche al amanecer abuelito yo no temeré si estás conmigo lo vamos a temer si tú estás con nosotros Dios yo no temeré si estás conmigo no temeré tú eres mi abrigo en ti confiaré todo el día la noche al amanecer yo no temeré yo no temeré si estoy contigo no temeré tú eres mi amigo en ti confiaré confiaré todo el día todo el día la noche al amanecer yo no temeré 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 muy bien no temeré la siguiente canción que quiero compartir con vosotros es Bartimeo quizás una de las canciones más importantes en mi vida que he compuesto y aunque la Biblia lo narra en Lucas en el Evangelio de Lucas no lo narra tal cual y esta canción esta letra es una letra que yo imaginé de esa conversación que pudieron tener Bartimeo y Jesús Bartimeo cuéntame como nacen las estrellas cuando muere el sol como llora el universo sobre la multitud le hacen falta tus palabras cuando tú no estás háblame no hace falta que te mire sólo háblame tus palabras son el alba de mi oscuridad y tu poder se hace más fuerte en mi debilidad sólo háblame sólo háblame Jesús aunque no te veo sé que estás ahí aunque muera en el intento voy a ir yo no me quedo con las ganas de vivir mírame hoy la fe te ha hecho libre dímelo dime lo que ves no te sueltes de mi mano ven y sígueme hoy tu luz me ha dado vida he visto amanecer y él sólo háblame Jesús aunque no te veo sé que estás ahí aunque muera en el intento voy a ir aunque muera en el intento yo no me quedo con las ganas de vivir Jesús aunque no te veo sé que estás ahí aunque muera en el intento voy a ir Yo no me quedo con las ganas de vivir Hoy el viejo sueño de mirarte y no tocarte se hace realidad Se cumple el sueño eterno de mirarte cara a cara por la eternidad Jesús, hoy te siento y puedo ver que estás aquí Viste odial para mí, como un niño tengo ganas de vivir Jesús, en mis ojos no ha parado de llover De tu mirada el brillo por primera vez Te has devuelto hoy las ganas de vivir Solo háblame Solo háblame No basta con que solo me hables Solo háblame Esta canción habla de la confianza que debemos tener en nuestro Señor Aunque todo sea oscuro, aunque parezca que todo termina siempre Debemos confiar en Él Cuando presiento que todo llegó a su fin Que no hay razones para confiar en ti Te busco en el silencio de esta noche gris Y no te puedo hallar Aunque me digan que todo se acaba aquí Que la batalla se perdió Nunca estuviste aquí Nunca estuviste aquí Escargo en el recuerdo de un pasado que vivió Para recordar Que allí estuviste y estarás Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Voy a esperar en ti Aunque no vea nada Y el cielo se vista de gris Sé que no me fallarás Que a mi lado estarás Yo no camino solo Aunque apriete el viento Voy a confiar en mí Mmmmm 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 El polvo del desierto no me deja ver El frío de la duda Me hace estremecer Tú no permites pruebas Que no pueda soportar Siempre has sido fiel Y el milagro llegará Voy a confiar en ti Voy a esperar en ti Voy a esperar en ti Aunque no vea nada Mi cielo se vista de gris Sé que no me fallarás Que a mi lado estarás Yo no camino solo Aunque apriete el viento Voy a confiar en ti Aunque se apague el universo Yo confiaré en ti Aunque no luzca el firmamento Y se apague lo que siento Yo confiaré en ti Yo voy a confiar en ti Señor Mientras haya vidas Me daré Mientras haya aliento Yo seguiré Seguiré Seguro así lo haré Y iré Voy a confiar en ti Voy a esperar en ti Voy a esperar en ti Aunque no vea nada Y el cielo se vista de gris Y el cielo se vista de gris Sé que no me fallarás Sé que no me fallarás Que a mi lado estarás Yo no camino solo Aunque apriete el viento Voy a confiar en ti Aunque recie el viento Voy a confiar en ti Aunque recie el viento Muy bien Muy bien Voy a confiar en ti Esta siguiente canción También es del nuevo disco Eres mi todo Espero que sea de bendición Para tu vida Vamos allá Tú Llenas mi mundo de paz Eres luz a mi oscuridad Eres principio Eres final Sé que fuiste tú Quien ocupó mi lugar No te importó ser igual a Dios Y allí sellaste mi eternidad ¿A dónde iré si tú no estás? ¿A dónde iré si tú te vas de aquí? No soy nada fuera de ti Eres mi todo Mi paz en la tormenta El Dios que me sustenta El corazón Cuando caigo en un error Eres mi todo El centro de mi vida Mi entrada y la salida Cuando estoy A punto de caer En un error Amor ¿Sí? Amor 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 Corazón, cuando caigo en un error Eres mi todo, el centro de mi vida Mi entrada y la salida Cuando estoy a punto de caer en un error Eres mi todo, el centro de mi vida El Dios que me sustenta el corazón Cuando caigo en un error Eres mi todo, el centro de mi vida Mi entrada y la salida Cuando estoy a punto de caer en un error Oh, oh, yeah, 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 yeah Tú eres mi todo, Señor Jesús Todo lo que hacemos es por Ti Y para Ti Así es Muy bien, para terminar este tiempo Primeramente, gracias O quiero daros gracias Y vamos a cantar una canción Que tiene mucho que ver conmigo Con mi tierra, con mis raíces No quiero irme de aquí Yo estaba en venta Y nadie me compró Estaba de rebaja Y nadie preguntó por mí Un escaparate era mi hogar Mi precio era la soledad De no saber qué iba a pasar Y llegaste tú como un tornazo Arrasando mi pasado Viniste para darme amor Eres lo que tanto había soñado Tu perdón me ha rescatado Depositaste en mí tu paz Me llevaste a tu casa Me sentaste a la mesa Y me diste razones Y es para no irme de aquí Y me abriste la puerta De tu habitación secreta Y entendí que a tu lado Puedo ser feliz Y quiero irme de aquí Y no daba nada No tenía valor Estaba yo de oferta Y por mí nadie preguntó Tu sacrificio hoy es mi libertad Es hecho tuyo y sin dudar Soy libre por la eternidad Llegaste tú Llegaste tú como un tornazo Arrasando mi pasado Viniste para darme amor Eres lo que tanto había soñado Eres lo que tanto había esperado Tu perdón me ha rescatado Depositaste en mí tu paz Me llevaste a tu casa Me sentaste a la mesa Y me diste razones Para no irme de allí Me abriste la puerta Tu habitación secreta Entendí que a tu lado Puedo ser feliz Quiero irme de aquí ¡Vámonos! ¡Ajá! Tu casa es mi casa Y allí quiero estar Tu hogar es mi hogar Y allí quiero habitar Te dejaste la vida Y cancelaste mi mal Y yo soy tú Yo nada más Me llevaste a tu casa Me sentaste a la mesa Y me diste razones Para no irme de allí Me abriste la puerta Tu habitación secreta Entendí que a tu lado Puedo ser feliz No quiero irme de aquí No quiero irme de aquí Estamos en contacto Un gran abrazo Para todos ¡Vámonos! Tu casa es mi casa Y allí quiero estar No quiero irme de aquí No quiero irme de aquí ¡Vame! ¡ sounds! No quiero irme de aquí